Bueno gente, Grand Finals Faisan contra Mitsu Y empezamos Estamos acá mientras Juanvi publica Estamos viendo Mitsu contra Faisan Defendiendo el honor del pueblo uruguayo Esta Grand Finals Tiene la L, claro que si, tiene la L Este, merecidísima Ran Terrible Ran se mandó Faisan sacó a Roll, sacó a Pedro Sacó a Rigo No, Rigo no, Rigo no Rigo sacó 5 No se que le ganó antes, creo que le ganó a Sija También Arranca a Rigo le ganó Pero bueno y llegó acá a Grand Finals Después de terrible Ran de Losers Demostrando, demostrando su nivel Pero bueno, parejito, buen counter de Mitsu No le estaba dejando espacio para repilar Ni limpeo, se me está yendo a la otra mierda Ay, muy arriesgado Me gusta El 2 Uruguay no pudo, el 2 Uruguayo no pudo con la locomotora de Utah Ahí va Hay locomotoras de Utah, son conocidos por las locomotoras Pero vamos, pero vamos a tirar Uy, qué buen take que me hizo ahí De bandanitas americanas De bandanitas americanas Mega Gente, entre las historias de Instagram Que me acabo de poner mucho Me acabo de poner mucho en esta Sephiroth, drink vino faisan for breakfast Dice Alan Berger, zico Y se llega la primera stock, Mitsu Vamos arriba, acá ahora tiene el ala Y tiene un stock menos Inmediato No commentary, only vibes Que momento Es tu noche de encuentro Tu noche de encuentro con el Smash Jardín de eventos Está ahí en la pantalla Se come las 3 Se come las 3 bolas Se hizo largo al final Se hizo largo, sí Nos fuimos al carajo con el stream ¿Pasa qué cosa? No sabes qué pasa Sí, se demoró también Tipo, hubieron sets que se guardaron Sí, no, porque el rey no lo puso a las 3 Claro Literal tenemos a las 10 horas de stream Y la B terminó tipo hace 5 horas Claro La gente de la B estamos re chinas Uy, ese counter Pero vive, vive No, murió Murió, murió con ese upthrow Sí, el peso de Sephiroth le jugó en contra ahí Uy, pero mirá Lo emparo inmediatamente Pero bueno Last stock First game 0% cada uno Ahora 17, 11 Hacemos relato link Sí, sí, sí Y ahí Pimba Le tira porcentaje Uy, aquí va muy bien ese charge shot Y ahora están 18 Y 27 Y 38 Guau, 1 42 ¿Qué significan estos números, Juampi? Mira, ese escuito está cortito Está chiquito el escudo de Faisal Ahora no ¿Cuánto peso? Dulce otro lado El arranque del partido, JP La verdad que arranca Dulce el partido Lucho le mete Le está haciendo mucho daño en el escudo Faisal lo campea Le tina misiles Y le pega y le hace, mirá, 78% Un partido campeado Le proyecté Un partido del escudo Nitu no juega bien Nitu se le complica Nitu hace mal el DI a la throat Y con eso Faisal Mostrando su clara experiencia En Estados Unidos Y muestra que está al nivel de El mejor jugador de Nueva York Sí, sí Está jugando pelo a pelo Y lo tiene en 120% Después de toda esta pelotudez Se le sigue el partido ¡Ay! ¡Polish! Es Grand Final Estamos en Grand Final Eso fue un gran relato Boludo ¡No! Se lleva el primer game Faisal ¡Vamos a Bordó! ¡Vamos a Bordó Alex! ¡Bordó! Primer game de Faisal Se lo sumé a Minsu por hábito Boludo Tenemos acá Pato Vuelve Ken Nos dice Pato Miren la tranquilidad de Zoro Zoro está impertérrito Está sentado ahí Que es un señor Boludo Es un señor inglés Nunca había Zoro tan prolijo en realidad ¡No! ¡Las trinchonlos! Claro Ahí viene Ahí se sube Feta al Bondi A pedir un mango Y bueno ¿Vamos al segundo game? ¿Cambiará a Minsu? ¿La respuesta es no? Sigue con el chino de espada gris Original El chino de la espada gris Ah, no es una espada Es una katana Chino de la espada Va por el grave Y le erra Y ahí le dice ¡Vengo! Vamos a ver Minsu es tipo Hay que verlo Cómo se adapta este Samu ¿No? Se cae cortito Se cae cortito ¡Ay! No tiene salto ¡Ay! La bombita La bombita ¿Cómo funciona la bombita para Sergio? Que no lo puedes extrapear ¿Cómo funciona? La verdad que no lo vi el partido pasado Tenía en cuenta que no vi nada el partido pasado Sí, sí Te lo perdiste totalmente Minsu te necesitaba Y en su momento de necesidad No estuviste ¿Qué? ¡Muchos! ¡Muchos viewers! Tenemos unas tres rueditas ¡Gire! ¡Baje! ¡Mire esos ruders! ¡Mire esos viewers! 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 Y el dash attack Pero vuelve, vuelve Sefirot Le está jugando en contra El peso de Sefirot En esta partida ¡Uy! ¡Muy bien Mitsu ahí! Pasando entre las pelotitas ¡Uy! ¡Corta la bola! ¡Llega! ¡Llega más cargado! ¡Ay! Este throw me parece que mata No, no mata ¡Está vivo! ¡Y tiene doble salto! ¡Ay! 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 ¡Ese charge shot! ¡Muere! ¡No muere! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Mitsu se pega! ¡Se pega la gamba! Se está frustrando Se está frustrando Se está frustrando Pero si hay que puede Mitsu Tiene todo el reset también Para aprender cómo jugar a este Samus Que no se le ponga nervioso Tiene todo el peso Y lo ve en sus hombros No hay que le pongase nervioso ¡Cero presión! ¿No? Sí, sí, hubo ahí ¡Ay! ¡Ay! La hitbox que se extiende Pero no le pega ¡No le pega! ¡No le pega! ¡Ay! Lo va a buscar con el appby Cuando más Mitsu Vete que en uno Está jugando mal Está jugando mal No me está gustando Cómo está jugando ¡Ay! Mirá que bien Que huele el Sanz El gol de la BSP Pero ahí Ahí era el momento Para comenzar ¡Y policía! ¡No! Y buena Per Complicado Complicado Matar a Samus Recorremos que Sí ¡Muy bien Mitsu Vamos arriba! Hay que recordar Mitsu En su momento Tenía cierta complicación Contra Ishtar Que jugaba a Samus Y también era extranjero Un saludo a Ishtar ¿Qué es esto? ¿No? Sí ¿Cómo? Pero bueno ¿Ay? ¿Será que ese Fer mata? No, claro que no Uy Pero ese Jar Shots Sí Faisan tiene la descarga Lo dicen acá de Estados Unidos ¡Pero se muere! ¡Pero se muere! ¡Ya! ¡Pero se muere! ¡Uru bueno va! ¡Uru bueno va! ¡La mística! ¡La mística! Y ahora acá Eso no ¡Ay! ¡No! El trip sufriendo ¡Oh! Dice Sur Le mandamos saludos a Sur ¡Qué grande Sur! ¡Ay! Lo busco el disrepentido ¿Qué es para ahí que hace? Sur no era el malo de Buzz Lightyear Sí, ¿no? Si me hacía el padre No, pará Disponidaste Disponidaste la película de Buzz Lightyear ¿Qué lo parió? ¿Eso pasa en Twitter y dos? Entonces no me polio nada Está todo bien ¡Feliz cumpleaños de la misa! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡La concha de tu madre! ¡Esefón! ¡Ay! ¡Bolió! ¡Hizo la desefón! ¡Me atrajo desde Corea! Pero bueno, ahora está El partido estamos neutral ¡Ay! ¡El báker! ¡Ay! ¡El báker mata! ¡Efectivamente ¡Efectivamente! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Paisán! Está 2 a 0 contra Mitsu ¡Ay, ay, ay! Mitsu tiene la ventaja de estar en Winner Final de estar del lado de Winner por suerte pero no le está encontrando a la vuelta este Samus se está comiendo todas las bolas Mirá cómo se cayó Ah, porque lo jodió la bolita me parece no, se cayó de onda se cayó de onda ¿Quién lo va? Rivo 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 Bueno, la verdad que ya están en vivo esto la gente no espera 2 a 0 ¿Salió Ken? ¿Salió Ken? ¡Salió Ken! ¡Salió Ken! ¡Salió Ken! Y bueno, ahora salió el eterno el Ken la razón por la cual todo volvió Ken ¡Salió Ken, boludo! ¡Qué increíble! ¡Me convierto! ¡Vos! Esto no lo vimos ni cuando parla con Pedro ¡Qué hermoso! ¡Vos! Estamos viviendo estamos viviendo la historia ¡Momento histórico! Bueno, está bien está bien, la verdad bueno, hay que ver hay que ver cómo le da con Ken no sé qué tan oxidado estará pero bueno el Ken que tantas alegrías le dio a Nitsu que tantos títulos le dio el Ken con el cual ganó a JJ Cut en el sudamericano Thunder Series durante la pandemia ¿Qué lo usamos? Mejor Samus de Colombia pensé dijiste un montón que no entendí JJ Cut es el Samus colombiano ¡Qué buenos combos! ¡Qué buenos combos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se está bien? ¡Ay! ¡No! ¡Fuerza buen smash! ¿Se escapó del lado ¿Se puede hacer eso? Estamos todos aprendiendo Mirá, me está gustando cómo se está moviendo a Nitsu Me está gustando ¡Está! ¡Ay! ¡Sí! ¡La patadita! El pijer El gran pijer El gran pijer Me encanta porque me entra tipo en la peaje en su vida que va al Ken de Nitsu Claro yo estoy totalmente emocionado ¡Loco! ¡Ay! el grado ¡Y el tantomático! ¡No! ¡Pero vuelve de abajo! ¡Pero vuelve! ¡Claro que sí! ¡Y el de Natsby que no mata! ¡No mata! ¡No mata! ¡No señor! ¡Ay! ¡Pero el charchot me parece que sí! ¡Ay, güey! Tranquilidad El campeonato este parece que se lo está bien parado para empezar esta Grand Finals Mitsu sacó el Ken que está no sé qué conocida está pero bueno Y lo estamos viendo moverse bajando Pero también hay que ver cómo se da ¡Ay! ¡No puedo creer! El día de Paisán está haciendo está haciendo ¡Uy! ¡Joryuken! ¡Ap! ¡Mete! ¡Ap! ¡Auto shield! ¿Cuándo ha visto una smash auto shield de Mitsu con Ken? ¡Bap! ¿Qué pasó ahí? ¡Bap! ¡Y va! ¡No está ahí! ¡El ha visto! ¡Ya sabe que tiene que tener la peor auto shield! ¡Bien! ¡Bien ese focus! ¡Bien! Igual Está venido el Ken pero está con una buena cosa de todos modos Está complicado ¡Mirá ese! ¡Qué buen eso! ¡Ay! ¡Ay! Quedó flotando ahí ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien levantado! ¡Bien levantado! ¡Qué buena recovery! ¡Qué buena recovery! ¡No muere! ¡No muere! ¡Bien el día de Mitsu! ¡Uy! Mitsu se está frustrando de a poquito el Ken lo veo bien pero no lo suficientemente bien ¡Ahí está! ¡El Kukito lo paquea! ¡Uy! ¡La patadita! ¡Sí, señor! ¡Haduken! Porcentaje gratis porcentaje gratis ¡Haduken! ¡Haduken! ¡No! ¡No! ¿Cómo no se murió? ¿Sabe hacer el Diae? ¿Sabe hacer el Diae? ¡Claro! ¡Esta gente no es uruguayo! ¡Hazen Diae! ¿Saben hacer Diae? ¿Sabe hacer el Diae? ¿Sabe hacer el Diae? ¡Increíble! ¡JORIUKEN! ¡Ahora no! ¡Me puedo creer! ¡Cabido! ¡Samos ya pesados! ¡Samos ya pesados! ¡Qué increíble! ¡Es pesado! ¡Es pesado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un Focus! ¡Está en 0.9! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese AirDot! ¡Ay! 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 ¡Le está cayendo la cara con Focus! ¡Se come la bombita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mitsu! ¡Vamos! ¡Mitsu! ¡Vamos! ¡Mitsu! ¡Ay! ¡El AirBee! ¡Se lo lleva! ¡Y tenemos Reset! ¡Y tenemos Reset Grand Final 3! ¡0! ¡Ay! ¡0! ¡Parió! ¡Voy tomar 5, Gordo! ¡Mitsu no quiere parar ni un segundo! ¡Ese es Samus! ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos! 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 ¿Has visto el personaje en mí también? En todos, sí. ¡Está bien cuidado! ¡Ya sacamos el Dunlink vos! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Pues los personajes a todos! ¡Llego a todos! ¡Llego a todos! ¡Llego a todos! ¡Llego a todos! Está bueno para después hacer las fotitos... ¿Los seres no están ahí? Es que creo que se murió el programa. ¿Eh? El tapotito de Topocho. Ahí está. No hay fotito para B. No hay fotito para B. No hay fotito para B. No lo veo bien a Mitsu. Está sacudiendo la cabeza. No lo veo bien. Lo cual me preocupa. Me preocupa de que la copa de Smashdown va a salir de tomar polvo. ¿Vuelves? De la casa, del techo de Hernán. Y se va a tomar un vuelo directito a la Ciudad del Olor, como dicen ahí en el chat. ¿A la Ciudad del Olor? ¿No? Qué particular. La Ciudad del O, le podrían decir. No, no, no. Este tipo no va a pasar. No, no le pega a Nerv. Le arranca bien Filesan en este game. En este game 1 de Grand Finals. ¿Se murió Mitsu? Sí. Se murió Mitsu. Sí. Vos seguís retando a Yoyo arriba. Pero bueno. Eh... Se muere fotito solo. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere solo. Se muere. Se muere solo. Se muere. Estaba allá abajo de Mitsu. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Le hace el Nerv a Baker la especialidad del chino. Pero bueno. Ahí la rompió. ¡Ahí la rompió! 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 ¡Aplosión de la Dacia! ¡Ahí está! ¡Aplosión de la Dacia! ¡Vamos Mitsu! ¡Vamos Mitsu! ¡Vamos Mitsu! ¡Ah! No me enteres que ese estuvo pasado. Pero bueno. Qué grande Wala con la dosis de turbio que necesitábamos. Pero está bien. Está bien. Sigue en Chebaker para sacarse el fer de encima. Pero Faisal está haciendo muy bien. Está aprovechando muy bien las opciones que le da Mitsu para hacer el app via Toshin. Pero bueno. Mitsu ahí. Mitsu está tratando que hay buen counter. Sabe que todo el porcentaje que tenga ahora es de arriba. Porque estaba en 130. Estaba viviendo de prestado. Tiene Lala. Tiene Lala. Está fresquita Lala. Tiene que aprovecharla. Tiene que aprovechar Lala. Está fresquita Lala. Fresh de Wink. ¡Y hace Lala de Cefon! ¡Lala de Cefon! ¡Lala de Cefon! ¡Lala de Cefon! ¡Ay! ¡Ay! ¡No pincha! Descansa. ¡Lala de Cefon! ¡Ay! Mirá como lo tiene. ¡Se fue lejos! ¡Se fue lejos! ¡Es complicado! ¡Me vuelve loco! ¡Me vuelve loco! ¡Vamos Mitsu! ¡Vamos Mitsu! ¡Esto es el game material! ¡Vamos Mitsu! ¡Ah si! Terminamos la Grand Finals. La de... La primera Grand Finals. ¡VCP! ¡No va! ¡Todos somos BSP! ¡Vamos BSP! ¡Vamos BSP! ¡Vamos BSP! ¡Vamos BSP! Seguimos como venimos. Seguimos como venimos. Por lo menos Alberto se calla de BSP. Tauntean los dos. ¡Qué hombre! ¡Vos! Y bueno, nos vamos a game 2. Por fin Mitsu. ¡Bueno Barry! Saca la mufa. Suma un punto en el marcador. Lo que necesita. ¡Uy! Lo agarro con el app B. Con un shield break. Tipo una... Una win. Con un set distract. Con un shield break. Todo lo que necesitas para... ¡Uy! Para popofear. Pero bueno. Este... Arranca bien. Bien, bien. ¡Legidito capo! Como diría Láser. Pero bueno. Ahí se tiene el doble upper. Ahí se con el doble upper. Y tira el lapic. No, no, no. No, no. Esta queriendo pegar. Es el abonar. 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 Pero ahora si. Pero vuelen diagonal. Muy bien. ¡Uy! Buen. Ahora esta complicado. La verdad que el extra es algo muy bueno. Es brutal. Le subió. Le subió la bola. ¡Oh! Y el upper. Ahora si. Michu está popofeando. Lo quiere matar. ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera Michu! ¡Eh! ¡Lo mata! ¡Vamos Michu! Y le mete un touchdown. Le dicen en el chat acá que se tranquilice. Pero el tema es que estamos todos re manija boludo. No entienden el nivel de manija que se maneja en este cuarto. Pero bien. Vamos a... Chilados. Chilados de la bola. Claro. Como decía el Presidente de la República. La pija y los dos huevos no vamos a tranquilizar. Claro. Pero bueno. Ese chiste me lo dijo. El es mejor de Croacia. El upthrow mata. El upthrow mata. ¡130! Bueno si menos mal ¿no? Si no era un problema. Y el parry. Pero bueno. Espero que sea. ¿Viste un día? ¡Oh! Yo vi mal. Yo vi mal ¿no? Estoy vivo. Y ese Fer complicado. La bombita. Vuelve. Se mide en un rato. Bien. Volvió en el neutral. Recuerde. Fue la de neutral. La bolita. La de Fer. Con la bolita no. La de Fer. La bombón. O sea. Nada que ver ¿no? ¿Quién tiró el upthrow? ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Qué remontada de Mitsuh! ¡Impresionante! ¡Vamos arriba! Un game arriba. Una stock arriba. La se fundiente. ¡Vamos! 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 ¡Alguien más que comente loco! ¡Que soy el único que está hablando! ¡Vamos! 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 Totalmente apagullado por este momento. No sé si tiene salto. Tiene la vida lejos. ¡Ay! ¡Mirá como vuelve! ¡Hizo la de Sefone! ¡Hizo la de Sefone! ¡Hizo la de Sefone! ¡Hizo la de Sefone horizontal! ¡Hizo la de Sefone! ¡Hizo la de Sefone horizontal! ¡Hizo la de Sefone horizontal! ¡Ah! ¡Está bien gordo! ¡Tranquilo! ¡Me encanta el gordo! ¡Está tranquilo! ¡Ay! ¡Está muerto! ¡Mata mata! ¡No importa! ¡Tiene un stock mal! ¡Vamos! ¡Vamos, que puede! ¡Vamos, que puede! ¡Vamos, Mitsu! Bueno, el partido está casi que igualado. Está igualado el partido. Game 2, esta gran final. Emocionante. Paisán lo pone picante. Le pone picante a lo que nosotros no podemos hacer. ¡Ay, Dios! Le hizo risa a Mitsu. ¡Buen backer! Lo busca pinchar, pero no. Lo hemos visto a Mitsu matar de esta manera de 10 millones de veces. A ver cómo hace ahora. ¡Buen grab! ¡Buen grab! Lo saca de la pantalla. Ya. No puedo confiando. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Lo veo bien a Mitsu. ¡Está vivo, está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡No quiere morir este! No sé, qué carajo. No puedo creer. ¡Saca la mano ahí! Y bueno, ahí está. Está un dash attack. Está complicado. Ay, ese Fer. Sí, somos terribles, monos. Ay, ay, un backer está. Es un backer de Paisán. Pero el Fer de Mitsu lo saca al stage. Lo saca al stage. Dice, no, vos no volvés acá. Sí, sí, le dio ahí los pinchitos. Los tolea con las bombitas. ¡Ay, se le mata! ¡Se le mata! ¡Es muy bueno! ¡Lace down throw! ¡Le tira la bomba! ¡No, no, no, no! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! Silencio. ¡Ah! Pero no le pega. No le pega las manitos de Samus. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! La veo venir de acá la china. ¡La veo venir de acá hasta Utah! ¡Ja, ja, ja, ja! La de Cefón. ¡Ay, no me gusta! La de Cefón es clave. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos, Mitsu! ¡Vamos, Mitsu! ¡Vamos, Mitsu! ¡Yo no puedo creerlo, boludo! Se le escapa al Game 2. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! Se le escapa a ese Game 2. Se le escapa. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Tenía el escudo. ¡Ira a pinchar! ¡Ay, Dios mío, boludo! La intensidad que le están metiendo estaba mal. ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, esa! ¡Ay, esa! ¡Ay, esa! ¡Ay, esa! ¡Ay, esa! ¡Ay, esa! ¡Eternal Bond! ¡Oh! ¡Sacó el tema de Ike! ¡Sacó el tema de Ike! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! Pregunta a la gente que sabe algo. Final Destination, ¿no es buena para Samus? Yo creo que sí, pero yo no soy un carajo. Muy buena para Samus. Está bien, está bien. Bueno, van a Final Destination. Van al destino final. No hay mucho más a dónde ir ahora. Es el destino final. Es el final. Acá se termina el Bondi, gente. Abre la muerte y van a seguir. ¡1-1! ¡1-1! Bueno, no importa. Seguimos en Final Destination todo lo que grabamos. Bueno, el Char que no. No es momento de hablar de películas. ¿Qué pasó ahí? ¿Pedro está saliendo en el stream? Estaba ahí. Pero bueno. Muy bueno. Está muy bien ahí. Paisán, le está la bombita. Le está en la vida de KSYCO. Le puede salir. Sí, sí. ¡Buen nerd! ¡Buen nerd! ¡Buen nerd de Mitsu! Está complicado. ¡Está complicado! El Príncipe Saiyajin te ve y dice ¿Qué gana de dejar allá a jugar? Ah, llegamos más. Bastante integrity. Me pareció llegamos más. Pero bueno, hay que tener cuidado. Le está complicando salir. De alguna forma. Ay, ese Fer no mata. No mata. Ay, ay, le peina. Lo peina. Lo peina, pero ahora sí. Ay, ahora sí. Fobre Smash. ¡Buen nerd! Mitsu putea. ¡Buen nerd! ¡Vamos! 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 ¡Tauntee, Mitsu, tauntee! ¡No, no tauntee! ¡Ay, tauntee! ¡Vamos! ¡Que se me maneje el caballero! ¡Vamos! 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 ¡Así que come un Baker en la tromba! ¡Vamos, te tengo cuidado! ¡Bien! ¡Corta la bola! ¡Huera, haga! ¡Corta la bola! ¡Huera! Le tira... Le tira el LaPer y la cara en la Per. ¡Huera! Fino el tiefi. Fino como cejas de burra. Esos nerds de Samus, los Bakers, son... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LOS AFULTOS!!! Todavía tiene el ala! No me pregunté porqué. ¡Tiene el ala todavía! ¡Tiene que aprovecharlo, tiene que aprovecharlo! Bien, miren... Bastruga-bagger. 40 de una lista, no me quejo Tiene que tener cuidado con esos backers Va a buscar el fair Va a buscar el fair Y se va off stage Ahora Mitsui tiene la oportunidad de hacer el extra Le mete un backer A ver que hace ahora Yo me hubiera escapado Y el downer que le pega con la implosion del piso Lo levanta del borde Y dice vos no te colgas de acá Vamos a ver Si viene la de Sifon No se viene la de Sifon Le pega con el mango Y cargó la borde No puedo creer que vuelve igual Tuvo suerte que lo traicionó La cosa Buen backer La de Sifon La de Sifon lo traicionó Tiene que tener cuidado Tiene que respirar hondo Le gusta hacer daño rápido Tiene muy buena aventaja Tiene que tener mucho cuidado a la Mitsui ¡Sí! La MC! ¡A la MC! ¡Vamos! ¡Vamos Mitsui! ¡Vamos Mitsui! ¡Vamos Mitsui! ¡Vamos Mitsui! ¡Era la otra! ¡Ya era! ¡SP! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! pero bueno emocionante final algo que no te no veíamos y la chacra fue emocionante pero bueno este está en championship point está en championship point vamos arriba es el ciflor vamos bcp queda poco queda poco pero bueno van a atar a un sitio algo que casi pieta lo sufrió vamos a ver si a mitsu casi pieta lo padeció si lo padeció bastante a un sitio lo mataba rápido con el fero del costado que buen timing de faizan con la bola eh la verdad la verdad que si la tiene muy bien la bola le pega tiene la bolita porque sigue siendo gracioso hace dos horas que estamos haciendo chistes de la bola la palabra bola es graciosa la palabra bola y la palabra pito es graciosa la gualamufa que la espetamos a la gualamufa y aquí va bien ese grado está en el lech mitsu está en el borde bien 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 está emocionante está emocionante la gente no para gritar no sé si el chat escucha todos los gritos que tengo mis oídos pero bueno le mete el grab lo tira para afuera a ver si el faizan puede apreciar le pega la bombita le esquiva el fer esquiva la ola buen saltito al vaker buen daño buena bola minsu y busca la técnica secreta de estrés pero no y ahora tiene el escudo un poquito bajo buen es poco le pega bien el escudo y el upper le mete el upper y el biker que ay no salió no salió pero no no salió y ahora que hace faizan ay el contra y le parte la espalda de un faizan no estaba mal la idea pero le hizo el cross a ver flash attack bien lo salta le salta la bola y la carga mitsu tiene que meterle el savey ahí es cuando lo empieza mitsu tiene que cerrar esta toque ya pero no tiene salto es complicado micho ahora es complicado micho bien vuelve vuelve ay pero se fer ay 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 salió el ala el ala providencial que buen air dodge de faizan y el dash attack fue complicado en este game 4 y el gran final reset del ultimo smashdown 4 game 4 alemán 4 se come un calambre la concha de madre se los acalambró el joven acá boludo traigan el cambio ay el dash attack pero vive mitsu vive no ya no va mitsu tranquilidad para mitsu si cierro les toca ahora cargadito 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 el dash attack no me esta gustando la situación de mitsu este game 4 pero faizan faizan se quiere llevar la copa para el lucho y el fer el fer es suficiente gente game 5 de gran final reset la esta no hay mas no hay mas esto es el final este es el ultimo en el campeonato estamos a las 11 y 20 de la noche por suerte sábado jajaja pero la verdad la verdad que esta emocionante esta final esta complicada vamos a ver si el uruguayo mitsu el numero 1 es el momento del himno y vamos a small battlefield ya esta no vamos pero esta bien sigue con cefilo vamos con cefilo contra samu y ahora si ahora si gente game 5 gran final apuesta ponga sus pimpas no les dimos la opcion 5 ganas 5 ganas no hay opcion ahi estamos vamos mitsu esta toda la barra de mitsu esta toda la barra de faizan le pega los primeros golpes 18% de ventaja va a ganar mitsu lo puede estar de mautear ahora no lo puede estar de mautear lo puede estar de mautear que bien me gusta que no pierde nunca la esperanza no lo puede punchear no lo puede punchear queda en la plataforma faizan esta bien el grab de mitsu la bola la bola pasa expreso y esa pega estaba bien me gusta que mitsu le tire bolita le tira se viene está bien buen up throw ese backer bien faizan con el down beat para alejarse se va para afuera y carga la bola bien con mitsu con el nerf obligando luego a pesan buen up throw que se extiende con la bola de faizan el power maso se usa gridi pero esta bien huele lo ve por todos lados el counter no me guste esos counter no me guste esos counter pero ve que cuando mató nos hypeamos todos vamos que se puede vamos mitsu que se puede faizan quiere esos backers quiere esos nerfs parece que no pegan pero pegan mucho pero pegan y duelen el power di que no ay le hizo mal el dash attack el dash attack ay bueno buen parry buen parry ese backer ese backer mataba y ese escudito esta chiquito ay ese escudo esta chiquito faizan sabe que mitsu le quiere romper el escudo y dice me voy mitsu sabe que que faizan sabe que le quiere romper el escudo asi que no le tira backers me la estas complicando amigo no le tira down smash pero tenemos ala tenemos casi 100% de los dos alas on the way que lo pario lo busca spikear bien buen ground buen ground le hace daño gracias ya dice la galaxia igual esta un backer de morir feliz tenis cuidado ay buen nerf vamos que se puede hay que tener cuidado hay que tener cuidado es dificil de matar ay el forder este samus no se muere lo va a pinchar este samus no se muere boludo ay el forward team que no le pega ay el down team que no le pega ay el down team que tampoco le pega y el down team que si vamos mitsu dos vidas mas dos vidas mas le queda a la paisan las podras aprovechar para hallarse la copa a lo de lucho ay de pique con un backer parece que si pero vamos a creer que no y con el charge parece que si se come se come subamos mitsu bueno smash 4 ahora dos viajes a uno arrancó no ay respirando que todavía nos queda un rato ay no travesse la cosa y paisan le mete la bola le mete el api le mete el dash attack le mete el drago pero bueno pero mitsu le mete la bola ah esta bien paisan en esta segunda stock y mitsu ah y bien la bola lo arrancó justito quedaba muy ligado hay muchos hacen muchos roll muchos roll tenemos ala tenemos ala doble sablo doble bola ay que nivel muy lindo lo de mitsu viene el upper y las bolas y lo empata bien paisan ahí aprochando para timeando bien el erdoch para no comerse las bolas y ahora ahi situación de echar para mitsu bien mitsu ay buen erdoch está bien muy bien paisan atravesando la plataforma ay eso vamos a smash mitsu que quiere castigar una reed siiii ese backer va mitsu una mas mitsu una mas te cago te queda una vida mitsu pero ahi el backer el backer el jab y la bolita y paisan dice no me quiero ir asi no mas asi no mas yo la copa va a ir a lo de lucho dice paisan mitsu se va al techo de arnan dice mitsu si si que vuelva el techo de arnan esta picante esta picante dos uppers tres uppers lo esta stoleando lo esta stoleando paisan no sabe que hacer pero ahi lo sacaba afuera pero eso va a pasar ya es peligro para mitsu ay el counter vamos arriba que bien leido pero es un multi hit y el counter fue suavecito esta vivo esta vivo mitsu todavía no tiene ala no se si tuvo ala esta vida como no va a tener que tomar ala en 150% el cash attack el ultimo stock el ultimo stock del final ultimo stock del final ultimo stock del campeonato gente esta picante esta picante que puede pasar se la puede hallar cualquiera paisan juega muy bien y el da bravo 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 el da bravo se come el charge de lleno se lo come el fogartil que no levanta el que no le lee el roll esta cargando la bola paisan esta parejo todavia el parry ay el ultimo hit ay no que puede pasar nooo se lo lleva paisan y mitsu tira el control al piso paisan se lleva la copa paisan se lleva la copa la copa se va para lado de lucho que final gente que final no felice Cambiame la camara, cambiame la camara Que queres ver? Quiero vernos a nosotros sufriendo Que gran final Una lastima, una lastima para mi Tengo el bobo que estoy vivo de milagro Ya fue Pero bueno Faisan se lleva la copa Vino el extranjero Como el audio de David cuando vino el argentino cogedor El argentino cogedor Y bueno viste lo que pasa Viste el audio de Pato Vino el americano Faisan Vino el Faisan Vino el ave cogedora del norte Estuvo lindo Estuvo lindo Que torneo Te dice JFlyT Si JFlyT says they're proud Veni, pará, traigamos a Faisan Acá con la gente Veni, veni, veni Lo tenemos acá en el medio Si, si Mira tu audiencia Tienes Grimmense Dicen que me encanta Faisan Tienes JFly Tienes Zerg Gracias por todo 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 Buen juguetes Buen juguetes Bueno, esto es tu Como, hablar No quiero hablar No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar La verdad es Un gran Gran Como digo Jugador Sí, jugador Pensaba que te pensabas lo antiguo Y yo era chocado A mí me dijo No No, no Es un lunático No, no, la verdad es que fue solo suerte y lo que nosotros, fue un gran, gran partido, la verdad. Es un gran partido. English mofo, do your speech in English, like your audience wants to listen to you. Oh, and, y bueno, última cosa que quiero decir es que, gracias a mi entrenador Tiberius y JFlyT, gracias a mi entrenador Jiberius y JFlyT que me enseñaron como jugar, les amo, nosotros somos de TCL, antes de TCL antes, pero nosotros me hicieron sponsor de SMB, tenés que ponerte TCL, bueno, feliz de San, 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 feliz de San. Bueno gente, bueno, tenemos entrega de premios. People, we are going now to the... entrega de premios, ¿cómo se llama? Muy rústico y muy natural, lleno de paz y armonía para vivir tus sueños, vas a ver con la experiencia y calidad de un equipo que te ayudará a vivir, a vivir, a vivir, y sentir, y sentir, tu mágica noche del sueño. Jardín de eventos, tu mejor momento, tus mejores recuerdos, jardín de eventos, tu mejor momento, tu noche del sueño, la mejor opción, 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 la noche del sueño, donde el corazón se llena de alegría, CARDIN de eventos, tu mejor momento, tu noche del sueño. Gracias. Gracias. Gracias.